Buenos días, ¿qué tal? Habéis podido ver algunos spoilers Hemos empezado a hablar ya de la empresa Nuestro proyecto Proyecto secreto, ya no tan secreto Un sueño para nosotros Muchos habéis preguntado sobre el proyecto Sobre cómo es montar una empresa Cuántos gastos supone Un poquito detrás de las cámaras de cómo hemos montado todo esto Porque efectivamente es bastante interesante Y a mucha gente le puede servir de ayuda Para no cometer muchos de los errores que hemos cometido Para saber un poco cómo se hace Cuánto cuesta, qué procesos hay que seguir Etcétera, etcétera Y además, este canal es para que hablemos de nuestra vida Y de todo lo que nos gusta Y ahora mismo, la empresa, el proyecto Better Foods Nos toma mucho tiempo Y es una parte muy, muy importante de nuestra vida Así que os queríamos contar un poquito más Queremos que lo viváis desde dentro Que veáis cómo ha sido este año y medio Y sobre todo el objetivo es Que aprendáis cuál es el proceso Para montar vuestro propio negocio Este es nuestro ejemplo Pero muchas de las cosas de las que os vamos a hablar Se extrapolan a cualquier tipo de proyecto o negocio que empieces Dicho esto, empezamos por el principio Desde que empezamos a comer saludable Alex y yo hemos soñado con una marca de alimentación Que hiciera productos saludables Y bueno, especialmente dulces, ¿no? Sí Tipo snacks, tipo barritas, tipo Nutella, cereales Cosas así, sabrosas Porque todo lo que hay en los supermercados Aunque te digan que son light o que son saludables El 99% de las veces no lo son Para nosotros que existiera un supermercado O una marca de alimentación así Era un sueño De hecho, en algunos vídeos hicimos snacks saludables De hecho, nosotros hacemos muchas cosas en casa Como snacks saludables que nos encantarían Que estuvieran a la venta Y que los Ferrero Boyset Por ejemplo, los Ferrero Boyset Y otras cosas Hicimos los Ferrero Boyset en un vídeo de coña Y ya se quedó como una tradición Porque todo el mundo se reía Los Ferrero Boyset No sé qué Tenéis que sacarlos al mercado Al final, de una broma Pasó a una realidad Como queríamos que estuvieran Estos productos en los supermercados O queríamos que estos productos estuvieran En nuestra alcance Y no tener que hacerlos a cada vez No comprar los ingredientes por separados Hacerlos en casa Con todo el tiempo que eso conlleva Y no había forma de encontrarlo Que era imposible Decidimos hacerlo nosotros mismos Claro, nosotros Estábamos más perdidos Que pensábamos Literalmente pensábamos Que era imposible Entonces eso era como un sueño Y de repente, un día Coincidimos con Adri Y en el momento en el que lo conocí Bueno, nos pasamos Estábamos, de hecho En un barco En el mar Que es como el plan perfecto Y lo único que hice Ese día fue hablar Todo el día con Adri Pam, pam, pam Todo el día Teníamos como un montón de cosas en común Él era super positivo Creía que las cosas eran posibles Y enseguida que hablamos del proyecto Él vio como un montón de valores Con los que él conectaba Y se sentía identificado Y me dijo ¿Qué dices, tío? Eso es 100% posible Lo podemos hacer, no sé qué Era como lo único que necesitábamos escuchar Básicamente me dijo Eso es posible Yo le dije ¿En serio, tío? Me dice, sí, tío Vamos a unirnos Y lo conseguimos Y ahí conocimos a Adri El co-founder de Better Me acuerdo al principio del todo Que no teníamos Obviamente Ni puta idea De por dónde empezar Nos reuníamos con gente Preguntábamos a todos los amigos Que teníamos ¿Cómo se hace esto? Conocía por suerte A Bernat El co-fundador de Eura también Nos reunimos con él Fue mega simpático Nos dio un montón de consejos Nos dio a entender bastante bien Los pasos que había que seguir Nos explicó errores Que él había cometido Para que nosotros no los cometiéramos Como os estamos explicando ahora Y nos vino de locos Ahí llegó Yo no sé en qué punto llegó Supongo que esto era lo más básico Pero claro Lo que necesitábamos Era una fábrica Que pudiera producir Lo que nosotros queríamos hacer Buscamos Encontrar proveedores Es mucho más complicado De lo que parece Empezamos a buscar Ya teníamos la receta Más o menos desarrollada por nosotros Sabíamos lo que No queríamos que estuviera En nuestra receta Ni en nuestros ingredientes Y sabíamos lo que quería Que estuviera Más o menos las proporciones Pero no como hacerlo A nivel industrial Nos reunimos con amigos de amigos Que tenían una fábrica Donde hacen bastantes cosas Con proteína y así Un poquito fitness Adivino lo que dijeron Bueno tú ya lo sabes Imposible de hacer Esto no se puede hacer Añadiendo sirope de no sé qué Añadiendo azúcar Aceite de no sé cuánto Aceite de no sé cuánto Rarísimo Malísimo para la salud Pero es que Nosotros No queremos poner esos ingredientes Ah no Sin esos ingredientes Es imposible Despachaos Siguiente fábrica Siguiente fábrica Siguiente fábrica Y al final dimos Con una fábrica En Extremadura Que sí que podía hacer Lo que nosotros queríamos Nuestra idea Era hacer una receta 100% saludable Y por fin Habíamos conocido a alguien Por lo menos por teléfono Que era capaz de hacerlo Son las 6 de la mañana Y quién eligió el huelo tío No había uno más temprano La madre que te marió tío Hemos cogido el coche más barato que había Como podéis observar Justo nuestra talla Y cuando digo justo Digo justo nuestra talla Y en realidad Antes de la cata Que estáis viendo Hubo decenas de pruebas Que no fueron Lo suficientemente buenas O que había que cambiar Algunas cosas Para que fueran perfectas A mí me gusta Está brutal también Por fin Teníamos el producto perfecto Pero No teníamos como envolverlo Quedaba El packaging Hablamos con los de la fábrica Que ya trabajaban Con otras marcas Y nos explicaron Que ellos se podían encargar Del packaging Pero que necesitábamos A alguien que nos lo diseñara Esta parte fue muy complicada Otra odisea más Una gran odisea Empezamos a buscar diseñadores Partiendo de la base Que no tenemos nosotros Ni idea De cómo se hace un diseño De una marca de alimentación De una barrita Porque ellos te pasan como Claro Un mock-up Esto es importante Porque puede sonar muy simple Digo Yo sé bastante Photoshop Él también Y decimos Lo podemos hacer Pero realmente Hay muchas cosas En el sector de la alimentación Que para diseñar un packaging Son muy importantes Y que nosotros No conocemos Para empezar hay normas Hay un montón de normas De tamaños Normas legales Que nosotros no entendemos Dos El color En la alimentación Es súper importante Una cosa es que tú Conozcas la marca Pero No sé Ahora mismo no me es el dato Pero no sé si El 80% De las compras Son impulsivas Vienen guiadas Por color Por letras Por lo que ves No es algo que tenías planeado ¿Sabes? He dicho el 80% Por inventármelo Pero de verdad Que hay un montón de compras Que no son impulsivas Que nos pensamos Que compramos lo que queremos Pero no Tiene todo el sentido del mundo Porque tú vas a un supermercado Y igual hay tres humus Sí ¿Cuál eliges? Igual estás No lo piensas Estás un poco obsesionado Con el veganismo Ves algo verde Y ya vas a tope Hicimos varias pruebas Con varios diseñadores Y no acabábamos de tener El resultado que queríamos No era del todo Como nos lo imaginábamos Y seguíamos un poco En la misma línea de antes Reuniéndonos Y preguntando a mucha gente A un montón de amigos ¿Conoces a alguien? Preguntamos a Eura No sé si nos dijeron Que su primer diseño Costó como 1000 euros O 100 euros Una locura Una locura Sí Mucha pasta No habéis podido Oír el número Pero mucha pasta Y nosotros ya así Temblando Diciendo Madre mía ¿Cómo coño lo vamos a hacer? Tenemos que preguntar a estos Otra cosa que se nos complicaba mucho Es que no queríamos La típica imagen De producto sano Entonces era muy difícil Seguir transmitiendo Somos saludables Pero al mismo tiempo Tener una marca Guay Joven Y que transmita Efectivamente Que transmita Estos valores que nosotros queremos Que atraiga a la gente joven Porque al final La mayoría de marcas Que son saludables O lo intentan ser Se llaman El huerto de Paco Bio NaturSan Sí, sí, sí Si son de color marrón reciclado Tal cual Más aburridas que Nosotros queríamos parecer Sabrosos Eso es El objetivo es Parecer sabrosos Al final Hablamos con Una amiga de Adri Que se llama Marta Y bueno Estuvimos hablando con ella No sé qué Le explicamos Un montón de problemas Que seguíamos teniendo Porque ella hace Cositas veganas también Hasta lo que tiene El mundo del veganismo Y resultó Que la empresa Morillas Era de su familia Morillas Para el que no lo sepa Es la mejor empresa De diseño En alimentación De toda España Han hecho diseños Para todos los Big players De la industria alimentaria española Y ahora Para nosotros Por suerte Entramos con Una muy buena recomendación Mil gracias Martita Y eso nos dio la oportunidad Para reunirnos con Marc El CEO de Morillas Buenos días Estamos en Morillas Branding Nuestro brillante Equipo de diseño Tenemos mucha suerte Que nos están ayudando Están haciendo un trabajo brutal Y ya tenemos Packaging de barritas Casi acabado Vamos a verlo en persona Y vamos a hablar con el equipo A ver cómo lo llevan Hola buenos días Buenos días Estamos con Ana Diseñadora brutal Del equipo de Morillas Y bueno Vamos a ver un poquito De behind the scenes De todo lo que estamos haciendo Bonitas oficinas Menos oficinas Brutal Estamos haciendo pruebas De este segundo color Vale Pero bueno Lo podemos ver abajo Aquí se puede ver mejor Que toda esta parte de aquí Quedará en el front Y todo lo que sobresale De las líneas Es lo que hará un giro Huele muy muy bien La textura era un poco Muy muy buena Sí sí Está súper conseguida ¿Te gusta? Son dos ¿Qué tal? ¿Qué pasa maestros? Ya estamos con la cámara Y me ha dado desde hace 60 años Una gran responsabilidad Al trabajo Al servicio del trabajo Mi abuelo y mi padre Esperemos no hundir la empresa Ya sabéis que habéis dicho Que la tercera se lo peta todo Muchísimas gracias Un placer Por todo Por la visita A vosotros chicos Vuestra casa ya lo sabéis Nada Ya queda nada tío Ahora sí que queda nada Qué heavy Qué buena gente que son Y grandes profesionales En Morillas A pesar de no ser uno de los big players De la industria alimentaria Nos trataron muy muy bien Y aquí viene uno de los puntos muy importantes Que quiero explicar Que os va a ayudar mucho Y es que una de las razones Por las que nos han estado tratando También en todas partes Es que tenemos una misión Mucho más allá del dinero Nuestro objetivo Es hacer el bien Es hacer que la gente coma Mucho más saludable Ayudar a la gente a vivir más feliz Más años Con menos enfermedades Al ver que teníamos un impacto positivo Y que nuestro objetivo Iba mucho más allá del dinero Hizo que muchísima gente Quisiera ayudarnos Y esto creo que es algo Muy importante también para vosotros Y que os lo podéis aplicar Cuando hacéis algo de verdad Con pasión Y mucho más allá De intereses personales Os vais a encontrar Mucha más gente Que os pueda ayudar Y que os pueda apoyar Y gracias a esto Morillas Nos trató muy bien Muchísimas gracias Por enamoraros también del proyecto Igual que nosotros Y gracias Por hacer que tengamos El mejor packaging posible Y que vayamos a Impresionar a todo el mundo Lo siento Pero no lo podéis ver aún Es sorpresa Y el hype se mantiene Y queda muy poco Queda muy poco A estas alturas Como os podéis imaginar La inversión no fue pequeña La empresa A pesar de no haber salido Ya tiene unos gastos fijos Ahora mismo De gastos fijos Cada mes La empresa tiene Más de mil euros Y esto es lo de menos Y de beneficios Os lo podéis imaginar Cero O sea perdemos Más de mil euros cada mes A ver quién firma Quién firma Y aparte de los gastos fijos Obviamente hay Gastos de producción Gastos de almacén Gastos de diseño De diseño No vamos a decir Número exacto Pero os podemos decir La inversión ahora mismo Está en las cinco cifras Así que os podéis imaginar La presión que tiene Alex encima Porque él está llevando Sobre todo este proyecto Yo me estoy centrando más en Youtube Y todo el resto de cosas Esto es uno de las contras Queremos que lo veáis todo Cuando lanzas tu propio proyecto Vas a tener gastos muy altos Y vas a tener gastos Antes de tener beneficios Punto muy importante Yo creo que es importante Tener los gastos Lo más bajos posibles Antes de salir E ir probando en el mercado Porque si en tu vida Vas a tener tres o cuatro empresas Y tres van a fuera a casar Mejor no vayas All in En la primera Porque aunque a ti te parezca Una buenísima idea Seguramente tengas muchos fallos Hagas cosas mal De hecho nosotros Nos hemos equivocado En algunas cosas Seguro Que hemos gastado dinero en cosas Mira por ejemplo Hemos empezado a pagar Los abogados Yo creo que mucho antes De que los necesitáramos Porque pensábamos Que íbamos a salir ya Eso es algo Entonces lo importante Es tener los gastos Lo más bajos posible Y luego testear en el mercado Ver si funciona Y luego ya puedes ir gastando más Por ejemplo Hacer una producción súper tocha Cuando no sabes Si lo vas a vender o no No es una buena idea Entonces nosotros por ejemplo Hacemos producción mínima Que nos permite la fábrica Que aún así Es muy tocha Porque pensar Que esa fábrica es gigante Y ahí produce gente Muy tocha No produce gente como nosotros O sea que la producción mínima Es mínima Porque ya es altísima Y en este punto Que ya os hemos hablado De un montón de dinero De un montón de tiempo Pensad que solo tenemos El producto hecho Y el packaging hecho No quedan cosas Nos falta ¿Cómo distribuirlo? Queremos hacerlo online Así que montar un e-commerce Con su web correspondiente Que todo esté perfecto Como a ti te gusta Etcétera, etcétera ¿Qué más? Contrar supermercados Supermercados Que estén dispuestos A distribuir nuestro producto Teniendo en cuenta Que la mayoría de gente Que se reúne con ellos Lleva traje y corbata Y nosotros no Pero nosotros nos preocupamos De las personas No como esos que van Con traje y corbata Así que hacednos caso Supermercados Y conseguiréis nuestros valores De buenas personas Y haréis el bien Distribución Página web Y el almacén Que viene junto Con la distribución Todo eso lo tenemos Y ahora mismo Y ahora mismo Lo único que nos falta Es acabar la web Que cuando estéis viendo esto Más me vale que esté acabada Y ya estaríamos listos Y ya estaríamos listos para salir Después Por suerte Todo lo que viene siendo Marketing Estrategias para que Nos conozcan Etcétera Sabemos más o menos hacerlo Lo tenemos bastante controlado Y vosotros Nos estáis ayudando Y nos vais a seguir ayudando Ya tenemos 3000 seguidores En la cuenta de Better Foods La volvemos a dejar Allá vamos a dejar Y todas a seguirla Estaremos muy pronto fuera Otra cosa muy importante Que cuesta mucho Very fucking important Es ajustar los precios Al máximo Una vez más Queremos que lo podáis comprar Queremos que el máximo de gente Pueda permitirse comer saludable Y poner azúcar Es mucho más barato Que poner ingredientes saludables Entonces Nuestro producto Obviamente la base Es más cara Tenemos que intentar Todo el resto de sumas Diseño Packaging Bios Etcétera Sea lo más barato posible Para así conseguir Llegar al máximo público posible Y tener el precio más bajo No solo esto Sino que Las grandes empresas Obviamente hacen pedidos De probablemente millones De productos Y entonces Pueden luchar mucho más Los precios Base del producto en sí Y así abaratar Costes más aún Cosa que nosotros Aún no hemos llegado a ese punto Nosotros acabamos de salir Precios son los que son Tenemos que encontrar A gente que confía en nosotros Para que nos ayude Al máximo posible Pero ya os decimos Que los precios A los que compramos nosotros Las materias primas A los que distribuimos Etcétera Son muchísimo más elevados A pesar de que los hemos negociado A muerte Y a pesar de que nuestros márgenes Son muy bajos Son mucho más elevados Que los que tienen los big players But Don't worry We're coming for you Vamos a por vosotros cabrones Vamos a tener mejores precios Y os vamos a echar del mercado Dentro de poco No estaréis matando gente Si has llegado hasta aquí Es porque te interesa el proyecto Porque te interesa emprender Seguramente porque quieres Seguir tus sueños Y escucha esto que te voy a decir La conclusión Es que solo se vive una vez Da igual los errores Lo que importa Es que persigas tus sueños Que luches por ello Y si quieres conseguir algo Que lo intentes de verdad No importa fracasar El único que fracasa Es el que no lo intenta por miedo Así que ve ahí fuera Y persigue tus sueños Ok ¡Vamos! 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 ¡Vamos!